Bueno, muchas gracias por la oportunidad para difundir las actividades que desarrollamos en la Secretaría de Seguridad Vial, en conjunto con la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía, como ustedes pueden ver, hay una diversidad de actividades para los niños, no solamente el parque temático, sino que tenemos también todos los dibujos respecto a la seguridad vial, y bueno, para nosotros es un logro de esta política pública en materia de seguridad vial, contar con el primer parque vial de la provincia, que no solamente tiene un objetivo recreativo, sino meramente educativo, donde la familia pueda acompañar a sus niños en este transitar solidario en el espacio público. Es por ello que invitamos a que se lleguen al stand, nos visiten, puedan acompañar a los niños, porque no solamente es un paseo, sino que intenta ser un espacio de educación, porque conversamos con los niños y la verdad que nunca terminamos de asombrarnos cómo ellos tienen incorporadas muchísimas normas de tránsito.